El Pitbull regresa este sábado y estamos a pocos días de lo que promete ser la pelea del año. Un drama total va a ser esta pelea. Una pelea que es personal como ustedes lo saben. El día de hoy, hace unas horas, Chavás Rodríguez, el reportero de ESPN, compartió en su cuenta de Twitter el promo del Pitbull Cruz. Y este es el único promocional que el Pitbull Cruz ha sacado y solamente lo hizo por compromiso, por contrato. Porque el campamento del Pitbull, como todos ustedes saben, ha sido un campamento sumamente feroz, estricto y sin cuartel. Pitbull no tiene tiempo para tonterías, solamente para entrenar. En el video podemos ver en la primera escena el gym donde entrenan Pitbull Cruz, su logotipo, y enseguida se corta la escena para ver a un Pitbull Cruz en una sudadera de Superman, corriendo en la corredora. Este es el nuevo Super Pitbull. El logo de Superman simboliza que el Pitbull está hecho de acero en este momento. Es un perro de pelea blindado en acero, por lo fuerte y monástico que ha sido su entrenamiento. Super Pitbull está listo y ese es el mensaje en este promo. No más palabras que hablen los hechos, porque las palabras son baratas. Y a continuación en el video, Pitbull se ve estirando, haciendo un leve juego de sombras para que en la escena final el Pitbull Cruz se muestre con su nuevo e impactante físico. Y la verdad se ve de miedo. Rolly Romero le dijo al Pitbull Cruz en la conferencia de prensa previa que parecía un Puck gordo. Yo no le veo lo gordo por ningún lado al Pitbull. ¿En dónde le ven lo gordo a ustedes? ¿En los cuadritos del abdomen? El Pitbull Cruz está magro y más fibroso. Ha aumentado su masa muscular notablemente y estos no son esteroides, esto es pura fibra. Todo su entrenamiento estuvo basado en dos pilares fundamentales, resistencia y destrucción. Así que coincido con los expertos al pensar que esta pelea será una tortura lenta y dolorosa para Rolando Romero, quien mejor debió de haber enfrentado su pelea mandatoria contra Ismael Barroso. Pero no, en vez de eso encontró un destino mucho más negro y siniestro a manos del super perro con cuello de acero. Este sábado 30 de mayo va a ser una locura mis amigos y si estás de acuerdo conmigo y aún no te has suscrito a Richie Vlog, te pido de favor que te suscribas ahora mismo, que toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. Es muy importante estar suscrito, recuérdalo. Rolando Romero por su parte en sus redes sociales comparte puras burlas y se la pasa presumiendo que es muy macho. Este tuit de Rolando Romero es del día de ayer y todos los días postea tonterías. No está concentrado para nada para esta pelea. Romero el día de ayer tuiteó lo siguiente. Mis bolas siempre balancean de izquierda a derecha, haciendo apología de su supuesta hombría. Y si miramos con atención el entrenamiento de Romero, a mi parecer la estrategia de Ismael Salas no es la correcta. Ismael Salas, el entrenador de Rol y Romero, dijo hace unos días que estaba seguro que el Pitbull Cruz perdería pegada contra Rol y Romero. Ismael Salas dijo que el Pitbull se encontraría muy limitado físicamente al subir por primera vez en su vida a las 140 libras. Y una de esas limitantes sería la pegada, según él. Este sábado, sin embargo, que se enfrentan por el título superligero de la AMB, Pitbull Cruz se ve más peligroso que nunca. Salas se basa en que Gervonta Davis en una entrevista dijo que la pegada de Romero era más fuerte que la pegada de Isaac Cruz. Se basa en un dicho. Y eso fue en peso ligero, con mayor razón que sube ahora a las 140 libras, según el entrenador de Rolando Romero. Quizá Gervonta lo haya dicho para minimizar al Pitbull Cruz. No lo sé, son solamente dichos. Pero esta es la base del argumento de Ismael Salas. Esta es la base de toda su estrategia. Un dicho que dijo Gervonta Davis. Así que Salas ha incorporado mucho movimiento de cabeza, mucha cintura en el estilo de Rol y Romero. Salas ha incorporado los movimientos de cabeza al ataque de Romero, pero esto, a mi humilde opinión, es una estrategia equivocada. Porque Romero no pelea así. Está experimentando con un estilo que no conoce y no lo ha puesto a prueba nunca. Y segundo lugar, si cabecea y ataca, hay muchas posibilidades por el estilo que tiene el Pitbull de que el Pitbull lo reciba con un golpe desde abajo. Y adiós Rolando Romero, eh. Esa es mi apreciación, pero a nosotros, a mi hermano y a mí, nos gustaría leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Rolando Romero se nota muy confiado en sí mismo y ha manifestado que este sábado Rolando Romero será el primer hombre capaz de noquear al Pitbull Cruz. Yo creo que Rolando Romero cometió un gran error al ofrecerle la pelea a alguien tan peligroso como el Pitbull, creyendo que se escaparía de Barroso y aterrizaría en zona blandita. La realidad es que el perro chulo tiene altísimas posibilidades de coronarse como campeón de los pesos superligeros este sábado 30 de marzo. Pitbull Cruz ha evolucionado, es un super perro de cuello de acero y dudo mucho que alguien con ese físico tan fibroso pierda poder. Al contrario, podrá perder velocidad, pero jamás poder física básica, mis amigos. Isaac Pitbull Cruz llega este sábado con un récord profesional de 25 peleas ganadas, 17 de ellas por knockout, dos derrotas y un empate. Las derrotas y el empate fueron a manos de mexicanos en México, salvo la derrota contra Gerbonta Davis, en la cual abusaron del Pitbull Cruz desde un inicio al darle solamente unas semanas para prepararse. Si al Pitbull Cruz le hubieran dado un par de meses más, tengan por seguro que le hubiera ganado a Gerbonta Davis y hubiera barrido el ring con sus calzoncillos. Por eso, Gerbonta Davis no quiere pelear con Pitbull Cruz, es demasiado riesgo. Este 2024 será el año del Pitbull Cruz y como siempre lo hemos dicho aquí en este canal, siempre lo hemos dicho en RichieBlog, que el Pitbull Cruz será un futuro salón de la fama con la ayuda de Dios. Rolando Romero nació en Las Vegas, según BoxRec, o al menos eso dice. Tiene 15 peleas ganadas, 13 de ellas por knockout y un récord no tan impresionante a comparación con el récord del Pitbull Cruz. Rolando Romero viene de dos derrotas, una ante Gerbonta Davis en el 2023 y otra contra Ismael Barroso, donde los jueces simplemente le robaron la pelea a Barroso. Y cabe la posibilidad claro de que este sábado los jueces le quieran robar también la pelea al Pitbull, por eso deberá de noquearlo o deberá de sentarlo varias veces en la lona para que no le quede ni la más mínima duda a los señores jueces. De cualquier manera, el verdadero juez es usted, el respetable público conocedor de este bello deporte. ¿Ustedes qué opinan? Nos encantaría leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado el contenido, te pido de favor que compartas este video con un amigo. Esto nos ayudaría mucho a llegar a nueva audiencia. Comparte nuestro trabajo en todas tus redes sociales, por favor, porque de esta manera nos están ayudando muchísimo. Ya casi somos 100 mil en la comunidad boxística, gracias a Dios. Richie, mi hermano y mi mejor amigo, gracias por ayudarme para que yo pueda estar aquí creando contenido para RichieBlock, el mejor trabajo del mundo. Es un placer crear contenido para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada. No somos unos 500 mil en la vida. Gracias.